En este morir, no dejaré la bebida, porque es una pena de amor, que quiere quitar la vida, porque es una pena de amor, que quiere quitar la vida, hay cuatro, ¡tomemos un chorro! ¡Toma, toma, toma! Y todo nuestro consuelo, para todos los peces de la fuerza, que viajamos un buen sendero, buscando una ilusión de parecidas, que viajamos un buen sendero, buscando una ilusión de parecidas, a mí ya no hemos tenido un dolor, porque es una pena de amor, que quiere quitar la vida, hay cuatro, ¡tomemos un chorro! Me quiere quitar la vida, me quiere quitar la vida, me quiere quitar la vida.